gracias por mirar tocó a colón 504 señoras y señores cayó la tarde cayó la tarde manuel qué tal buenas tardes ya saliendo verdad ahora está bien cansadita mire pero mire cómo ha avanzado la obra sí ahí están esas gradas muy bonitas la verdad así es de que eso es lo bonito verdad mirar el avance del trabajo y también la creatividad porque esto también es arte hermano así es si eso ya es un don porque que uno trae ya pues como se dice en la sangre porque la habilidad de este trabajo no es para cualquiera la resistencia hermano para trabajar duramente correcto bajo el sol entonces yo no lo tomo como como su propio trabajo que ahí no se va a mover así como lo hace un campesino lo hace un carpintero un fontanero y en día uno también lo toma como que tiene que no echarse para atrás no sé si agrada los andaba trabajo pero digamos que ahora nos faltan ya la de arriba ya y ya para llegar allá donde se va a contener con la loza bueno y la verdad que qué bonito es trabajar también con la familia va porque hoy por acá también tanto con el hermano el el hijo y otro hermano por ahí el hermano josé aquí estamos todos trabajando ganando el pan y con sudor te comer es el pan de cada día hasta que vuelva a la tierra dice una sentencia una sentencia entonces no todo esto es bíblico hermano y y después de esto pues es un pisto que se lo gana honestamente bueno pero fíjate por acá lo visita siempre el buqui tocoeño verdad así aquí está y ha estado el buqui ha estado practicando unos unos cantos de los que usted interpreta porque posiblemente los próximos días tenga que hacerle un acompañamiento dado que él también está teniendo ese gusto por la música cristiana si no pues ojalá porque este el camino que el señor quiere que dice que él dice que él quiere que nadie se pierda en esta vida porque pues como se dice él los los que hay más en esa semejanza pero pero uno tiene que haber un esfuerzo porque la biblia dice que el que crea y será bautizado será salvo mal que no es que será condenado si entonces es una palabra que a nosotros los aconseja y y los pone en que pensar que que así como cristo vino a la tierra para perdón de pecados nosotros tenemos que tener un esfuerzo también para para reconocer el sufrimiento y no caer en la condenación hermano como se llama la persona que ahora se comunicó con usted ramón murillo ramón murillo ramón murillo de donde es el amigo pues dice que es coterráneo con usted verdad del departamento de olancho lancha se dio lancha por justical pues mire de que el amigo le mandó un presente le mandó un presente ahí le mandó unas uvas unas uvas yo no sé cómo hizo para enviarles esas uvas y que llegaron fresquitas y vian fresquecita ya tres racimos de uva le mandó fíjese ah está bueno si no está bueno que le parece no pues lo recibo entonces entonces vamos a hacer llamar al buque porque el buque es el que viene con esas uvas tuve que traer ayudante porque están pesadas esas uvas ah el buque es que trae las uvas entonces digo usted que pase el buque ah pues que pase el buque entonces como están ustedes que me cuenta don daniel aquí bien sudado a bien sudado fíjese que eso es bueno fíjese estaba escuchando buenas párrafos de la biblia que dicen de que el que no trabaja bueno es que no coma y yo que no trabajo será que entonces que que estoy haciendo yo que me dice usted está pecando de eso sí eso lo dijo el apóstol pablo a eso lo dijo el apóstol pablo el apóstol pablo entonces don hermano daniel será que yo estoy pecando cuando no trabajo y como más de la cuenta no es que tal vez nosotros interpretamos mal porque el apóstol pablo anduvo con jesús pero jesús es mayor que la que fue que pablo va entonces este cuando la biblia dice que el que no trabaja bueno es que no como pero también dice la biblia que las aves que no trabajan y pasan digamos uno que imagínese me danza eso está bueno entonces dije yo guau estaré pecando yo entonces porque como yo no trabajo mucho verdad solo es que vendo calzones así verdad de vez en cuando calzones calceta bueno yo yo me preocupo por las por las personas que andan sin calzones entonces mire y por las personas que andan sin calcetines bueno digo yo yo soy el que les ando jalando ahí verdad las cositas interiores verdad pero sabe una cosa esta tarde viene premiada para usted si entonces don ramón murió le envía esto mire no pues que el señor la bendiga entonces si así es de que mire tarararán 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 si campana repique tarararán redoblar de tambores aquí está don ramón murió le hace entrega de mil quinientos lempiras no pues verdad para que usted que el señor la bendiga entonces se eche su par de sodas sus gaseosas así es si lo haría usted echarse su par de sodas o sus gaseosas no pues lo que sea hermano como lo que sea pero es que las gaseosas son cervezas pero es que hermano mire ve ajá hay que interpretar esto mire ve ajá un doctor dijo que una cerveza era más saludable que echarse una pezzi ay si claro que si y también dice la biblia en 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 marcos 7 parece en adelante no se me escapa el versículo 17 parece que dice que lo que le perjudica al hombre es dice que lo que sale de aquí más lo que le entra dice que va al estómago y pronto va a la letrina ah osea que eh osea que si yo me tomo si yo siendo cristiano y me tomo una cerveza eh eso no es malo pero si alguien que me mira y dice ey el buqui se esta embolando y va a la iglesia a que le esta pecando verdad oh pues no soy yo el que peco sino el que me señala con esto no es que no es que uno este eh que se puede imaginar la gente el público no que uno usa eso no que la biblia dice eso si porque hay gente que 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 este pues puede decir de que que es mas pecado eh este criticar al projimo que tiene una cerveza entonces y entonces lo toma como mas como como bien la cerveza y como malo y bien como criticar al projimo entonces entonces no si nosotros podemos a pensar pues yo gracias a Dios yo no tengo no tengo un vicio de eso pero pero yo creo que por medicina se la tomaría verdad pues bien que si por medicina por que yo creo que esa no la lleva a condenación y que la cerveza le saca las piedras del higado a uno ah bueno si ahora que si ya la gente lo va a agarrar para 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 ponerse como quien dice a bailar como el trompo si tiene hijos y los tiene aguantándome por el vicio entonces el señor le manda un castigo entonces ustedes miren ah aquí hay unos chavalos ve entonces miren chavalos si ustedes beben no se vayan a beber todo el capital dejen para los chigüines oigan si porque uno puede echarse una cerveza dice el hermano pero hay que dejar para los chigüines primero si y después miren se puede echar un zigpak verdad hermano un zigpak ya decías un beso ya no 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 fíjese que hermano mire aquí entre nos mire que no pase a nada más o sea esto no va para las redes sociales es bueno es una broma es bueno que no pase a más pero yo cuando almuerzo y me echo mi cervecita yo me siento feliz y contento pero yo no es que voy a agarrar una caja por aquí y otra por acá como verdad no 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 entonces bueno echarse una cervecita uno porque así anda activo uno y saludable nunca te va a pegar calentura ni cosa que se parezca porque anda bien de lujo si exacto bueno estas han sido las conclusiones de mi amigo el buque verdad después de haber hecho la entrega muchas gracias mano aniel así es de que le manda muchos saludos el hermano ramón dice de que espera que dios lo siga utilizando bendiciendo con ese gran talento que usted tiene tanto para lavar como para ejecutar su instrumento y que las bendiciones seguirán llegando dice a medida que usted vaya empoderándose día con día más del todopoderoso no pues de mi parte gracias y saludes a él porque el señor pues sabe que la necesidad de cada persona y toca corazón si cuando el señor le abre la puerta a uno pues ni que otro la quiera cerrar no la va a poder cerrar hasta que él mismo la vuelve a cerrar pero mientras que nosotros estemos con él estarán abiertas las puertas y de mi parte yo pues le doy gracias al hermano ramón murillo y que el señor lo bendiga en el lugar donde se encuentra y que pase una feliz tarde y una feliz noche de tranquilidad bueno gracias entonces muchas gracias el buque también quiere despedirse con unas palabras después de haber sido partícipe de este momento importante don daniel yo quiero hacerle saber a toda la gente de que nosotros lo que hemos estado haciendo es un punto humorístico no vayan a creer que es cierto que nosotros tomamos cerveza no 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 es un punto humorístico miren que el hermano daniel yo sé que a todo mundo le cae bien la humildad de él requintista y algún día yo me voy a cantar una una alabanza con el hermano daniel verdad porque es bonito verdad y de repente aunque muchos me van a criticar por las redes sociales van a decir como que el buque entonces verdad pero no importa eso hombre lo importante es que muchos me dicen tengo bastante gente cristiana en las redes sociales que me llaman entonces yo les voy a a a saludar también con música exactamente claro que sí eso es importante así de que don dan don daniel mucho gusto y es un placer así es ok muy bien entonces el buque se ha comprometido en esta oportunidad a poder también saludar a sus seguidores de las redes que son cristianos con canciones cristianas verdad con alabanzas para los próximos días sí sí claro para los próximos días yo les voy a enviar unas alabanzas muy bonitas y yo sé que ustedes tienen mi número de teléfono llámenme llámenme porque yo también les voy a enviar unos versículos muy bien definidos para que ustedes miren de que también leemos la biblia claro que sí sí y que la salvación está más cerquita que la perdición así es la cosa y mira que también se hace eco de tu conocimiento en la biblia a través de las redes porque cuando te ha referido a santiago zúniga porque también él se ha referido a ti entonces pero tiene sus seguidores y dicen no dice lo que dice santiago es la verdad y dígale al buque de que santiago dice la verdad así me han dicho algunos en alusión a lo que tú muchas veces cuestionas de santiago zúniga pero tú lo haces fundamentándote también en las sagradas escrituras o sea de que lo que dices no es que lo dices solamente porque te nació a ti decirlo sino porque tienes una base bíblica exactamente nosotros cuando hablamos no lo inspiramos no hablamos de lo que inspira nuestro corazón nuestro corazón sin dios es un corazón vacío claro que sí entonces dice la biblia que de la abundancia del corazón habla la boca y si yo les digo a ustedes que ningún hombre de la tierra habla la verdad es positivo la verdad la encontramos en las palabras del señor jesucristo ningún hombre de la tierra me va a decir yo hablo la verdad pero si él se mete a ese rollo que él habla la verdad yo no le voy a decir no le voy a decir nada porque podemos terminar peleando entonces no si la persona dice si don santiago dice que él habla la verdad pues que lo siga la gente aunque no hable la verdad porque porque si yo me voy a la biblia ningún hombre de la tierra habla la verdad todos somos mentirosos pero si agarramos la biblia y hablamos de la biblia estamos hablando la verdad pero la verdad de la biblia lo que leemos de la biblia no es cosas inventadas de nosotros no 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 sólo la palabra de dios es la única verdad y fíjate que en alusión a tu reto que hiciste a algunos pastores para que te dijeran en qué parte de la biblia decía de que a una persona se le podía decir cara de chancho cara de caballo compararlo con un animal pues me dicen bueno si la biblia dice ahí en una parte generación de víboras dice entonces con eso me respondieron entonces te lo traslado a ti porque eso fue lo que me dijeron verdad de ese pasaje el señor le dijo generación de víboras dice que le dio y a mí me daría dice me da más coraje dice que me llamen víboras a que me digan cara de chancho dice o cara de caballo en cuanto esa gente que dice que se relaciona o que te dice eso generación de víboras que dice la biblia es positivo pero recuerda que víbora es una víbora es la que se arrastra por el suelo o víbora es aquella persona que piensa en mal de ti es una víbora porque sólo tiene malos pensamientos para ti bueno entonces esas son las clases de víboras que vemos acá y no fue jesucristo el que dijo sino que fue juan el bautista cuando bautizaba a la gente en el río de jordán él era cuando él decía generación de víboras quién les ha enseñado a huir de la ira venidera ustedes entonces pero víboras es una cosa y ya los cerdos es diferente los perros es diferente gatos es diferente vaya la persona que te dice a ti cara de chancho te está insultando porque lo hace con un sentido y si te dice cara de perro te está insultando porque lo dice con un sentido como con objetividad y sin transparencia entonces por qué no te dice cara de taco así porque te está ofendiendo porque no te dice cara de perico porque te está ofendiendo y los pericos tienen cara bonita los tacuacines lo único que son picuditos pero tienen cara bonita pero lo hacen con un sentido activo a ofender la persona estoy en ese cerebro de gallina le dice sí exacto tenés cerebro de gallina y es por ofenderlo va es para ofender es por ofenderlo entonces no se puede hacer así que un saludo muy especial para todos ustedes y si alguien me quiere llamar mis números son 99 45 61 36 para que lo demos un like y si quieren llamarme al otro teléfono es 97 28 26 24 así de que llámenme para que compartamos la biblia verdad porque se trata de compartir y no de pelear gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse delen me gusta y comenten